Entonces, ya dando esos saludos y esas felicitaciones, quiero decirle, señores, que he visto una denuncia que ha hecho el doctor Guido Gómez Mazara sobre, y lo había visto en el proceso electoral, que Guido siempre insistía en esa denuncia, de algunos enclaves del danilismo y del peledeísmo que estaban ubicados en la Junta Central Electoral, y ustedes saben que la pasada Junta Central Electoral puso un huevo con las elecciones, elecciones que hubo que suspender. Por primera vez en la historia de la República Dominicana se suspendían unas elecciones. Y entonces, Guido siempre denunciaba que Mario Núñez, el director de elecciones, director del departamento de elecciones de la Junta Central Electoral, era un cuadro peledeísta que estaba ahí para cumplir las directrices del PLD. Y él como director de elecciones debió haber cargado con la responsabilidad de todas esas maniobras y trucos que se hicieron en la Junta Central Electoral, que dieron al traste con esas elecciones y que por poco meten este país en una desgracia. Pues la Junta actual acaba de ratificar a Mario Núñez como director general de elecciones de la Junta Central Electoral. Y yo creo que es un grave error. Y veo que el PRM y otros partidos parece que no han dicho nada, no han reaccionado. El único que he visto que ha reaccionado justamente Guido Gómez Mazara estableciendo el mal mensaje que envía la Junta, ratificando un elemento que ya fracasó organizando unas elecciones, porque en su condición de director de elecciones ese es un departamento sumamente clave, ese es un departamento sumamente clave, la dirección de elecciones. Entonces este señor, este señor ya dio muestra de que es un peligro. Ojalá, ojalá, esa decisión de la actual Junta Central Electoral no conlleve situaciones que después haya que lamentar. Vámonos a la pausa y venimos con más temas. Adelante señor director. Ah, ¿tenemos algún problemita? Bueno, pues cuando estén resueltos los problemas, me avisan para yo entonces. Acuérdense de hacer el comentario. Ay, ¿verdad? Bueno, ese comentario de la Junta Central Electoral, ese va a ser, ustedes lo pueden ver por las redes y el portal de telenol.com.do y por YouTube y Facebook. Ustedes pueden ver este comentario que yo acabo de hacer sobre la ratificación del señor Mario Núñez como que es un partidista. Porque si el PRM mandó el mensaje de que quería poner una Junta Central Electoral independiente de los partidos políticos, que fue un clamor de la ciudadanía, María se ajusta con poner un dirigente político al frente de un departamento tan importante. Según la denuncia que hacía Guido, que yo llegué a ver, ese Mario Núñez respondía directamente a la directrice del señor Robert de la Cruz, que era asistente de Danilo Medina y que era su director de DNI, o sea que es una cuestión peligrosa, investiguen eso, porque no queremos más trauma en este país. Este país está harto de traumas electorales que son raras las elecciones que se hayan celebrado en este país, que no provoquen un trauma. Y esta sociedad está cansada de trauma. Por tanto, esa Junta Central Electoral nueva debió poner gente, como a ellos lo pusieron totalmente apartidista, pues ellos debieron poner el conglomerado de funcionarios medios que no respondieran a partidos políticos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, mi querido mano. Bien, un placer. Yo hablé de eso, hermano, ayer. Yo hablé de eso, ayer. Entonces, estamos claros en eso. Bueno, entonces, este comentario es el comentario que usted puede ver. Finalmente, la Junta, que esté clara que va a haber una vigilancia, va a haber una vigilancia de sus actuaciones. Este país no puede permitir que ese elemento sigan alterando la paz pública y creando incertidumbre y creando situaciones que puedan crear más incertidumbre de la que hay. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Franco Iniese. Oh, mi querido Frank, es que tú cambiaste el número, porque yo te veo en otro número ahora. Pero estoy contigo siempre. Aquí estoy recortadito. Mi escurrión está en enciclopedia. Gracias, gracias, Franklin. Gracias. No, yo ya que tú no te orientas. Nadie. Pero lo máximo. No, que va. Que va. Tratando, Franklin. Tratando. Oye, escucha, Omar. Hace como quince días yo vi que llevaron un elemento que hizo un rojo en un colegio y él dijo que fue por eso, porque él, qué sé yo, qué, que fuma piedra. Yo no sé de eso, güey. Entonces, hay horas, en esta semana vuelven y lo enseñan a la tradición. Es que están los mismos fiscales, están la misma gente, están los mismos puntos de droga, están los senadores haciendo lo mismo. Y esto está igual. Cuida, cuídate mucho. Gracias, hermano, gracias. No, eso que tú dices es una realidad. Eso que tú dices es una realidad. Bueno, este, ahora que Franklin dice eso, no, lo que pasa es que nosotros tratamos de ser coherentes como programa y tenemos luz propia. Por ejemplo, miren esto. Yo dije, y esto va para, ojalá Silvestre esté viendo el programa, Silvestre Abreu, porque yo analizando esta semana el caso de los talibanes y de la forma cruel como tratan las mujeres y la trataron cuando ellos fueron gobierno y que había mucha incertidumbre en Afganistán con la llegada de los talibanes al poder, el amigo Silvestre Abreu me llamó y como los talibanes derrotaron a los Estados Unidos, una derrota convincente que yo mismo la pronostiqué con tiempo suficiente acá. Pero, ojo, yo no puedo caer por el antiimperialismo puro y simple de que todo el que sea antiimperialista tiene patente de cosas para hacer cosas malas y yo tenga que apoyarlo. Yo ahí no llego. Lo malo, malo está, hágalo un pro yanqui o hágalo un anti yanqui. Entonces, yo le quiero leer porque Chiqui Vicioso es un izquierdista. Es la esposa de Fidelio de Pradez que para la izquierda es un referente. Chiqui Vicioso fue candidata vicepresidencial de Guillermo Moreno. Digo Chiqui Vicioso porque ella es antiimperialista también, pero miren lo que ella escribe. ¿Por qué? Porque usted es antiimperialista. Lo malo está malo, hágalo quien lo haga. Yo no puedo, doña, justificar y menos una aberración como esa de de que las mujeres no pueden trabajar, de que las mujeres tienen que andar tapada que nada más se les ve un ching la nariz y los ojos porque ellos no permiten que las mujeres anden de manera normal, que la mujer no puede estudiar, que la mujer para salir a la calle tiene que ser... No, pero eso no. Yo no puedo apoyar una cosa así. Dice que porque ellos sean antiimperialistas. Entonces, por suerte, por suerte, la propia Chiqui, que nadie puede poner en duda, que es antiimperialista, ella entonces, miren lo que dice. ¿Por qué por eso que este programa? ¿Por qué que yo no puedo? Por eso que este programa, la gente lo respeta y hay que ver este programa. Porque Chiqui lo está escribiendo hoy, pero yo lo dije desde la otra semana, esa crítica. Miren aquí, a Galistán, miren lo que ella escribe, y es lo que... Miren la idea, Chiqui, Chiqui vicioso y que edita, fue candidata a vicepresidencial con Guillermo Moreno, la esposa de Fidelio Atradez. Y una reconocida antiimperialista. Nadie puede poner en duda. Entonces, miren lo que ella dice. Escribo esta línea escuchando los gritos en un video de los jóvenes que se aferran a los aviones. Caramba. Ahora me fue. Pero yo lo consigo, porque este es un tema que yo me gusta así con pruebas. demostrar por qué este programa nosotros tenemos luces propias. Escribo esta línea escuchando los gritos en un video de los jóvenes que se aferran a los aviones que intentan salir del aeropuerto de Kabul, aferrado a la sala y a las ruedas de las cuales caerán. Pero como es medio largo, yo, ella le hace una crítica a los Estados Unidos por esa guerra, la misma crítica que yo hice de los dinero que gastó Estados Unidos en una guerra que no va a lograr. Ella hace la misma crítica que yo le hacía a Estados Unidos. Y donde ella misma dice lo mismo que yo dije de que Estados Unidos no pudo derrotar a Vietnam, de que los rusos tampoco pudieron derrotar a Afganistán, de que los franceses tampoco derrotaron a los vietnamitas y que es un pueblo con una cultura milenaria. Ella dice eso mismo, pero miren lo que ella dice aquí es que medio millón de muertos no fueron suficientes para mandar morir a otros cientos de miles de Afganistán y todo para qué. Y de nuevo, como en toda la guerra, las víctimas principales son las mujeres, quienes según los talibanes ahora podrán trabajar y estudiar, pero a quienes le acaban de aplicar, oigan esto, 29 prohibiciones más de acuerdo con el Corán. Qué inseguridad tan acentral lleva a estos hombres a ganos a forrar a las mujeres con burcas, un vestuario que apenas les permite respirar, prohibirles que salgan a la calle si no es con hombres, a impedir que estudien y puedan trabajar frente a estas bestialidades, oigan la palabra que ella usa, bestialidades cuya reminiscencia experimentamos las dominicanas con la famosa prohibición de las tres causales, que no es más que la renuencia masculina a renunciar al control del cuerpo femenino, del cual depende su insignificante humanidad, no hay serie turca como resurrección que valga en su esfuerzo por explicar y promover el islamismo, una pena porque esa actitud retrógada, oigan lo que ella dice, esa actitud de los talibanes, esa actitud retrógada impide que celebremos el triunfo del pueblo agano en su feroz lucha por la independencia, es por eso que este programa y lo digo sin jactancia, porque eso es lo mismo que yo he establecido, celebramos la victoria de Aganistán frente a Estados Unidos, pero cuando uno ve estas barbaridades sobre las mujeres, no podemos, no podemos tolerar eso, porque eso es una actitud primitiva del siglo XV o menos del siglo XV, discriminar una mujer que es un ser humano con las mismas condiciones del hombre a unos niveles jamás visto, entonces yo no puedo porque ellos sean de que anti yanqui aceptarle eso como bueno y válido, porque eso es una retracción, un tanque y un absurdo, lo mismo que ella dice y ella es un izquierdista, no puedes decir que por qué ella escribió eso, está renegando, entiendo yo, bueno, entonces, este, buena tarde, Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Oh, gigante, ¿cómo estás hermano? Oye, esa análisis que tú hiciste no tiene el expedicio, ¿te gustó? Es que te, adiós, yo estoy enterado de toda esta movida, mayorero, yo veo, noticia de fuera, el que esté con los talibanes es un criminal de guerra, solo Rusia, sin la preparada de esta gente, porque son también los mismos, no hay libertad de presión, ni nada, ¿cuántos sabemos que maltrataron a mujeres? la otra vez ya tuvieron, cualquier mujer que me hicieron decir, en la calle de Callavaparo, ellos, en la calle, plena luz de vida, así mismo es, así mismo es, esos son los criminales, así es, una fiesta religiosa que eso es del diablo, creo yo, así mismo es, porque usted hace un sentido, apoya la coyuntura, esa gente, ¿vale? las mujeres se respetan, a las mujeres le escanran, eso es lo que hizo Dios, la mujer, sí, así es verdad, una zurda, es una zurda, la mamá, la mamá de la mitad, de la humanidad, y la otra mitad, parte de la alma, ¿vale? así es, así es gigante, así es, gracias hermano, gracias, bueno señores, entonces, vámonos a la,